So, es un juego de combate en Roblox con una temática japonesa donde cualquier jugador puede elegir entre diferentes armas. El único objetivo es acabar con tu oponente, esquivando, bateando y atacando a todo el que veas por delante. Por lo que hay veces donde todo es un caos. ¿Qué onda topos locos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Roblox. En este juego vamos a probar el video que les acabo de mostrar en la introducción. Espero que les guste mucho y pues la verdad es que ya lo he probado antes. Pero lo quiero compartir con ustedes porque creo que es uno de mis juegos favoritos. Y yo creo que vale la pena probarlo. Así que vamos a empezar. Todo empezó en un bosque. Neblado. Con un topo corriendo sin algún rumbo. En busca de paz. Hasta que encontró... Este lugar. Hola amiguitos, ¿cómo están? Confiar en nadie, eso no es topo. ¿Qué le está haciendo ese tipo? What the fuck. ¿Me quieres pegar? Ok, cara de topo. ¿Me quieres pegar? Toma, qué bueno que te mataron. Tú puedes hacer el siguiente. Oh my god, tiene ese tipo. Tiene hacks, tiene hacks. No es cierto. Easy. Ja, 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 ja. Me parece como de los niños que traen su pijama de algún superhéroe. Ay. Un burro. Un burro. No. Maldito, vas a morir. Vas a morir. Qué bueno que lo maté. Ay, los novios. Toma. Vamos, las garras. Oh, oh. Ahí viene, ahí viene. Uy, se parecía. Iba a decir que se parecía a Juno, pero no. Ok, ok. Los pilares son malvados a partir de hoy. No confíen en ellos. Ay, matense. Ah, mató a su compañero. Me acabo de enterar que hay modo PvP. Vamos a probarlo. Espera, espera. Antes de ir al PvP, por favor, suscríbete a mi canal si te está gustando este video. Y comenta lo que tú quieras si quieres aparecer al final del video. Ahora sí, continuamos. Ay, no, qué estoy haciendo. No. What the... No. Bien, 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 bien. Uno, uno. Ese, me va a tocar contra el del gym. No, por favor, no. Ya valiste. Ya valiste. Es que peleé con un chaco este. Está bien loco. Muere. Oh my fucking god, topo. Ay. Se culo de abajo. No se muere. Es un homógrafo. Muerto. Oh my. Es un homó�fono. Ahí está. Ais. O que las... No se muere. No se muere. ¡Gracias!